Serás un tipo especial y tendrás mucho valor Para vos solo quedó la sombra Pero del parque disfrutando de un partido que por fin se le dio a Neubels, a Gustavo Rayo, a los jugadores Un partido que dejó muchas cosas como para analizar más allá de lo futbolístico Que lo vamos a estar haciendo con la mesa Con la mesa que ya voy a presentar ¿Cómo andan muchachos? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Todo más tranquilos hoy todos? Sí, más o menos Bueno, ya empezamos, así me gusta Me parece que vamos a tener, por lo que pude ver, en un rincón algunas discusiones Me parece que vamos a tener un programa picante Y hoy que tendría que hacerte con tranquilidad, Planeta Neubels no puede ser así Vamos a ser picante Franco García, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches Bueno, volvió al 4-3-3, Gustavo Rayo Tenía razón de hablar la semana pasada Dijo, para mí no jugó a Villalba, no jugó Pero me parece que cuando entró junto con Figueroa Fueron de lo más importante de Neubels En cancha, por momentos, estuvo el equipo ideal Después lo vamos a estar repasando Y habrá que ver ahora si el domingo frente a Tigre a las 5 de la tarde Repite el equipo con los juveniles O le da la posibilidad, tanto a Figueroa como a Villalba Que tuvieron un buen partido ¿Está bien, querido? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, se ganó un partido frente a un San Lorenzo Que realmente horrible de terror Pero lo vamos a analizar aquí Llegó el triunfo, que trajo tranquilidad Para mí Después lo discutimos Puro maquillaje, nada más Fede, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches Y vamos a estar analizando lo que fue el esquema de ayer de Neubels también Porque Franco dijo, volvió el 4-3-3 Por momentos también fue un 4-2-3-1 Y más o menos queremos hacer un poco de hincapié En cómo se movió el equipo Ale, que hacía seña ahí detrás del gozo Hacía no, no ¿Cómo le va? El Tata hacía no, no, no Buenas noches a todos ¿Cómo le va? Buenas noches ¿Qué tal? Bueno, el Top 5 como siempre Lindo Top 5 Hubo trabajo para el Top 5 En realidad hoy no hubo tanto trabajo Claro, hoy no hubo tanto trabajo Con el señor no No coincide, no coincide He peleado con el Tata ¿Va a ser tan violenta como fuera de cámara la discusión? No sé, pero bueno Me parece el punto de vista bien diferenciado Y bueno, vamos a debatir Yo tengo miedo por la vida de Fede Que está ahí en el medio No Que me pude recibir Ahí está, muy bien Fede Ahí está Me separo Listo Que se den tranquilo Bueno, nos metemos hoy Y le mandamos un saludo A Rocío Que está estudiando Está preparándose Vamos a tener Una Hay que rendir los exámenes Hay que rendir los exámenes Hay que Y es una chica Que lleva todo muy bien Estudiosa No sé por qué se mueve esa cámara Bueno Vamos a Kremer Le mandamos un saludo Ya la vamos a tener El próximo martes no El otro lo vamos a tener a Rochi con nosotros Ahora nos metemos en Kremer Que auspicia Las redes sociales Kremer Materiales eléctricos para el hogar La construcción y la industria Desde 1933 En el gremio eléctrico A Kremer Lo encontrás en San Martín 1935 O llamando al teléfono 482-6209 Top 5 Puesto número 5 Villalba De afuera del área Ahí está Intenta Es Figueroa Es Figueroa No es Villalba Ahí está Figueroa De afuera del área Puesto número 5 Puesto número 4 Una que va a tener Nacho Escoco En esta Levanta la cabeza Engancha Hace la diagonal hacia adentro Y pega el zurda Sale cerquita al palo izquierdo En el puesto número 3 De este top 5 Va a aparecer Lo que fue El tercer gol Buena diagonal De Nacho Escoco Hacía mención aquí El amigo García Que deja la posibilidad Para que Maxi defina Con pase de Bernardi 3 a 1 Y el abrazo En el puesto número 2 Chicos Lo que fue El 2 a 0 El 2 a 1 Perdón Maxi Que había perdido la pelota Le llega a Bernardi Y luego Figueroa Luego una gran Una pila de jugadores Un pase para mí Magistral Hacia Maxi Que pega el arco Rebota Y Nacho Escoco Que define Con mucha categoría ¿Como golearon? Sí señor Bien En el puesto número 1 Una guapeada Espectacular De Tevez Sale Gustari del arco Guapea Mire como lo agarra Y sin embargo Arrastra Dos marcas Mete un cañito Tira el centro Cayéndose Rebota en un jugador De San Lorenzo Y viene Maxi De atrás Y define Con la calidad De Maxi Gran partido de Tevez No había arrancado bien Errando algunos pases Pero después Se fue acomodando En el partido Y el bonus Para nosotros El momento clave Del partido Y es el ingreso De Víctor Figueroa Sí señor Y de Villalba Los dos juntos Por Bustamante y Silva Que marcaron justamente El cambio en el partido Y acá me muestra Al mismo precio Del año pasado Vaqueros Caballeros 99 99 Venga Al Palacio De la Oportunidad ¿Qué quería decir García? No quería decir Que aquí Debo reconocer De que Ragio Leyó bien Para mí Un error de Gausa Que fue Desarmar el medio campo En querer ir A atacarlo más A Newell Y leyó bien Ahí Ragio Metió más delanteros Con la cuestión De Tantalee Claro metió más delanteros Desarmó el medio campo Entonces Ragio Le metió dos hombres Bien frescos Uno de marca Y con buena salida Como es Villalba Y la velocidad Que le impuso Y la impronta Que le puso Figueroa Porque ya Incluso los chicos Estaban un poco cansados De hecho Silva Salió con un golpe En la nuca Si estaba mareado Tuvo un golpe En la nuca Que se Le durmió la mano Y entonces Por eso Decía Rayo Después del No encontré Las imágenes Las estuve buscando No encontré Las imágenes Del golpe de Silva Un golpe de Silva Un golpe de Silva Tal vez Puede haber sido Un codazo Justo cuando entró Villalba El de San Lorenzo Entonces la cámara Se quedó con el cambio Y luego aparece Silva En el piso Por eso la busqué A ver si había repetición No apareció nada Lo que voy a decir De Figueroa Que entró Desde el banco De relevos Que le cambió La cara A Ñuls Y que Me da la sensación Como que Según Algunas versiones Quiere cambiar de aire Me decían que en octubre Tenía que haber renovado El contrato No lo renovó Y que es muy posible Que deje la institución En diciembre Puede ser Es uno de los datos Que se están Dando vueltas Yo creo que voy a esperar Igual vence en junio 2015 El contrato de Figueroa Por eso Pero una de esas Que ya no renovás En diciembre Te quedan 6 meses Lo que después Quedás con el paso En tu poder Y ahí haces una ingresa Porque no estaba lesionado Como para estar en el banco No, no, no Podría haber jugado Está claro que Rayo Lo quiere para ese momento Hoy por hoy Son decisiones A mí me hubiera gustado Verlo del principio Y me parece que está Está muy bien Igual explica Negro El tema de los juveniles Dijo El propio Rayo En conferencia Después lo vamos a estar compartiendo La idea era poner A Silvia y a Agustamante A los juveniles Para poder cansar No sé si fue el término Que utilizó Desgastarlo a Mercier Fundamentalmente Porque no estaba hortigosa Porque no estaba hortigosa Porque no estaba hortigosa Y el desgaste Con el que venía San Lorenzo Del cual hablábamos Del cual hablaba el Tata Y entonces dijo Corragio Justamente eso Ponerle a los juveniles Para desgastarlo a Mercier Por eso Y lo lograron Vuelvo a repetir Leyó bien el partido De antemano Y durante Esa era un poco La discusión Que un legano A un San Lorenzo Que el miércoles Había jugado en Milán Que el jueves Estuvo libre en Italia Que el viernes Llegó a Buenos Aires Que el sábado practicó Que el domingo viajó Y que el lunes jugó en Rosario Pero bueno Un equipo desgastado Desmotivado Que no le interesa Cómo salen los partidos Un equipo desarmado De San Lorenzo Y uno aprovechó Está bien Y uno aprovechó Tenía que aprovechar Era la obligación ¿Con cuántos equipos Como San Lorenzo Niúguen no le pudo ganar? ¿Cuántos equipos Como San Lorenzo Niúguen no le pudo ganar? Yo tengo una cosa No vi un equipo Es más ¿Lo perdió? O si iba a ganar O se lo empataba Un rival Como San Lorenzo Acá en Rosario No hubo Pero cómo que no No, Godoy Cruz Fue más equipo Banfield fue más equipo Acá en Rosario Decime un equipo Peor que San Lorenzo Acá Que vino Este campeonato Hombre me hubo Yo no hablo de Rosario Hablo de General De todo el campeonato Y bueno Pero antes Niúguen No lo ganaba Ni lo empataba Está bien Vino bien la victoria Siempre desmerecemos Lo que hacemos Esta vez le dio a Ragio bien No hay que desmerecerlo Y no porque San Lorenzo Vino bien el triunfo Pero usted no hay una Que le guste Pero fíjate la verdad Que puso Vamos a ver el próximo partido Contra un Defensa y Justicia Que corre Bueno Defensa y Justicia Es un equipo Prácticamente Está otro Vuelve a ganar Niúguen también Defensa y Justicia No está bien Pero que ganen Niúguen y que se quede Ragio hasta el 2015 Como quería de presidente Le vamos a poner Todo el equipo Que no sirve para nada El momento de tranquilidad Lo vamos a hacer Para que se calmen Vamos a arrimar Un vasito de agua A los dos Eso Para darle un poquito De tranquilidad A este programa Vamos a las redes sociales Ahora si Pepe Así vemos Lo que decía la gente En Facebook Hoy la consigna Era Niúguen Debe mantener El sistema táctico De cara al partido Frente a Tigre Esto decía en Facebook Y que decía Aníbal Tonso Y Aníbal dice Me parece bueno De hacer jugar A titulares Y a los jóvenes Ahí está Y hacer cambios Para el segundo Que es cuando los mayores Pueden mostrar su Coincide conmigo Ahí está Justamente Dos grandes héroes En referencia a la foto Que estaba Maxi Bernal Claro Ahí está La foto de arriba Nacho y Maxi Exacto Nacho y Maxi Que dice Marcelo Chaparro Marcelo Chaparro dice Figura tiene que ser titular Si está bien físicamente Lo que decíamos también recién Es lo que decía yo Es lo que recién En ratito vamos a estar Con Twitter también Para Las consignas Justamente que marcábamos Si deben mantenerlo En el sistema táctico En el sistema táctico Que fue el 4-3-3 viejo En este caso No hay con que darle muchachos Por lo que quieren figurar Nacho 9-9 y todo No hay un pequeño momento Que era el momento de defender Ahí sí Que ahí retrasa un poco las líneas Prácticamente siempre Maxi y Tevez Estaban detrás de la mitad de cancha Pero para atacar Y en el momento donde se rompía un poco Ese 4-3-3-3 si es lo que yo quise marcar antes Y luego sí Igual lo vamos a analizar un ratito Sabés lo que noté En una parte del partido A diferencia por ejemplo Del abuso que hacía Berti Y del principio de Ragio Es que ayer cuando Newells tenía la pelota Y había posibilidad quizá De tocar y salía atrás Y era Largaban el pelotazo O sea apostó mucho al pelotazo Para tratar de salir de contragolpe De hecho los goles Vinieron prácticamente de contragolpe Y un sistema de San Lorenzo Que al principio Fue muy parecido al de Central Dejándolo venir al Coti Y a Víctor López con la pelota Pero vamos al análisis De lo que pensaba De lo que decía Y lo que charlaba con los periodistas Gustavo Rayo Post partido Esto decía el técnico de Newells Mérito exclusivo de los jugadores Para ellos nada más esto Y para la gente Que nos abandó Toda esta serie de partidos Sin poder entregarme Una alegría a nuestra casa Gustavo más allá Del buen trabajo De Gustamante Y de Silva Sentís que Tal vez las modificaciones En el ingreso de Figueroa De Villalba Le dio otro contexto A la mitad de la cancha Y ahí pudieron definir El partido Son jugadores Importantes En la estructura del equipo Que Por una cosa o por otra No venían teniendo continuidad Como no vienen teniendo continuidad En la actualidad Uno cuando plantea un partido Para jugar 90 y pico de minutos Pero son necesarios los aportes De los chicos que se han marcado Entrar al once inicial En momentos no gratos Como lo dije anteriormente Uno nunca lo elige En los momentos Cuando le toca debutar Ahora ya entraron en el plantel Y esto es como lo que hicieron Le dimos una alegría grande a la gente Y principalmente Le dimos una alegría muy grande A los familiares de nuestros jugadores Porque estos días fueron Unos para todos Y son ellos Y son ellos los que se merecen El reconocimiento de la gente Cuando ingresó Guillermo Ortiz Uno pensaba que se iba Terminar conformando Una línea de cinco Con el régimen Si no es así Pero Lo vimos unos metros más adelantado En la mitad de la cancha A justamente Ortiz Preguntarte ¿Qué buscaste con ese cambio? ¿Y en qué posición? ¿Y qué fue lo que pediste? Cuando ingresó A partir Cerrar el partido Ganaron un jugador En el juego aéreo Ellos nos estaban Centriendo mucho Del costado Nos pusieron dos delanteros Por adentro Y De buen juego aéreo Tanto con Villalba O Farini Y Verón Estaban Estirándonos Bastantes chambres Y Guille Tiene la mecánica De entrar A ser como tercer defensor Es una opción viable Que la podemos seguir mejorando Uno sabe Cuando está En este lugar Vive De resultados Si quiera o no Yo no necesitaré El partido A partir Si Nos vemos En la obligación De Empezar a proyectar Porque hay que hacer Una parte morada Hay un planificado La parte morada Se sabe bien Que clase de torneo Se va A jugar Yo descanso Las piernas Del jugador Después uno toma decisiones Para algunos son gratas Para otros no Yo me dedico A entrenar Después hay Cuestiones Que no manejo Que no me meto Me pueden gustar O no Son elecciones El castigo Es lo que decir Es importante De todas Al mismo precio Del año pasado Vaqueros Caballeros 99 99 Venga Al palacio De la oportunidad Bueno Y el final Creo que marcó Un poco Lo que fue el partido La última pregunta Por si no No se percataron bien Lo que dijo Gustavo Rayo Le preguntaban Que victoria Era esta Para él Dijo La más importante De todas Y se notaba Realmente Que era un partido Muy importante Más allá Del resultado El funcionamiento Newell dejó Una buena imagen Recuperó jugadores Es que terminó siendo Un partido bisagra Más allá de que No se jugó Defensa y justicia Bueno Yo te digo Que para mí Volver al coloso Sin haber pasado Por un partido intermedio Para mí eso fue fundamental Yo creo que fue muy bueno Y supo aprovechar Lo supo aprovechar Rearmó Levantó Y recuperó titulares Trabajó un poco más Este Nuevo sistema táctico Que ya es viejo Pero como decía Fede La recuperación tal vez Cambia un poco Pero bueno Me parece que Que fue un buen partido Tengo una duda Tenga Desde el momento Que se fue el Tata Martínez Empezó a hablar De un periodo de transición Sí Que en realidad parecía Que se estaba intentando Estirar un poco Lo que venía de antes Después del El clásico Que se tocó fondo Comienza ese proceso De transición En el partido Contra Godoy Cruz En el partido de anoche Y de a poco Y de a poco Ir llevándolo A la presencia De Silvio y Bustamante Con algunos cambios Desde lo táctico Como la sensación Que me genera a mí Que recién ahora Se comienza el proceso De transición Post Tata Puede ser Los nombres son más o menos Los mismos igual Porque volvió Bernardi Porque está Figueroa Ahora volvió Nacho Igual Vamos a la realidad Muchachos Antes del clásico La verdad es que Rayo no tenía los nombres Que tiene hoy por hoy Hoy realmente Tiene el equipo Que tal vez Quiere tener Justo Bien físicamente Como dijo Franco Al comienzo Tuvo el equipo ideal Por el momento Por el momento Exacto Por eso digo Entonces Más allá de que falta Mateo Y que no va a jugar más O que pudo estar Ponce Como variante De Nacho y Coco Este es el equipo Que tenía en mente Gustavo Rayo O con la posibilidad De Figueroa Como primer cambio Este es el equipo Que quiere Gustavo Rayo O tiene muchas similitudes Y sobre todo Que estén bien Desde lo físico Vuelta De Marcos Cáceres Vamos al seguimiento La cámara De Planeta Newell Siguiendo al paraguayo En lo que ha sido La vuelta A la titularidad Panadería Y confitería Aldana Tortas Postres Masas Finas Pan Artesanal Mendoza 4284 San Juan 1786 Rosario Y discutíamos Con los muchachos Para mi no fue Un buen regreso De Marcos Cáceres Lo noté Impreciso No pasó mucho Tuvo miedo Como decíamos con Fede Quizás tuvo miedo De volverse a lesionar Regula un poco El partido Vio que daba Para regular A lo mejor Si daba para arriesgar Más arriesgaba Esta ha sido Una de las pocas Veces que lo veíamos Pasar a Marcos Cáceres Que está bien Tienen un jugador Que trabaja mucho Por ese sector Y no sé si le da Tanto lugar Como es Tevez Tevez No sé si le da Tanto lugar Tevez subió Y bajó mucho Sí, mucho Yo creo que hizo Las veces justamente Para no desgastarlo tanto Después uno tampoco sabe Cuál fue el pedido Porque uno analiza Según lo que ve O según lo que espera Exacto Y el pedido tampoco Lo conocemos Más allá de eso Creo que como decía Ale Tenía el fantasma Ese del partido Contra Banfield Que ingresó Y rápidamente Tuvo que salir Por una lesión Si ha sido un semestre Difícil para Cáceres Tal cual Más allá de la lesión También Por eso creo que lo jugó Digamos Con cierta precaución Pero fue un partido bueno No hubo complicaciones Por ese sector Y me dio la señal Que lo jugó Con oficio Digamos Como para Tratar de mantenerse en cancha Salgo Algunas cosas Dudando a veces A la manera de decir Bueno Despejo Salgo jugando Pero a mí En líneas generales Me gustó Fue un partido discreto Me parece que A ver Ustedes acuerdan La época del Colorado Re Nunca era figura Pero tampoco Nunca te jugabas Menos de 5 o 6 puntos Claro Me parece que fue un partido De 5 o 6 puntos De Marcos Cáceres 5 puntos si te gusta Tuvo un par de fallas Una grosera Creo que era ya En el segundo tiempo Que casi pierde Una pelota Que después terminó Con un remate De afuera del área Que podría haber sido El 2 a 1 Para San Lorenzo Creo que el partido Estaba 1 a 1 De Matos De Matos Claro Matos Que remata el segundo palo Pero después me parece Hay que ver Como dice Fede Cual fue el pedido de Ragio Si la idea era Que no pase tanto Teniendo en cuenta La presencia de Tevez Son cosas que hay que Esta es la que voy a decir Esta es Era el empate Era el 2 a 1 Porque estaba 2 a 1 Gustar hizo vista Papá Otra cosa a tener en cuenta Es que es el primer partido Que juega en el semestre Claro El primer que? El primer partido completo Que juega en el semestre La primera fecha Entre Boca Sale por la lesión Y el partido contra BF Que vuelve También Creo que con Cáceres Con Talleres Con Talleres Con Talleres Pero como decíamos Es una situación Bastante complicada Sobre todo por los miedos Que puede tener Un jugador Cuando tiene tantas lesiones Y en general Después de lo de Lucas Jovagnoli también Le mandamos un abrazo grande A él Y a toda su familia Porque bueno Nos enteramos Y lo vimos Porque yo estuve presente En el partido de reserva Hoy estuve con el papá Con Sergio Con Sergio Con Sergio Exacto Con Sergio Lamentablemente Está Está muy duro Sí Sí Y ayer Gustavo Aparte la tercera Es La tercera Tercera La tercera La primera Va a ser la tercera operación Que va a tener Fue la rodilla El tobillo después Claro Y ahora los cruzados Lo primero fue La pierna derecha Y ahora lamentablemente La rodilla izquierda Por eso también Gustavo Por eso también Gustavo Rayo ayer Marcaba un poco Estaba entre amargado Y con bronca Claro Porque estaba en un buen momento El chico Y bueno había compartido el gol Ale Por eso Pero aparte estaba en un buen momento O sea venía levantando Aparte venía Ya había concentrado Pero aparte estaba En la consideración de Rajo O sea estaba en un buen momento Estaba en el momento De pegar el salto quizás A consolidarse para la primera Y él en el momento Por los gestos En el momento Se dio cuenta Que era una lesión grave Gracias Sofía Vittar Si hay una fiesta Si tenés un casamiento Si tenés un bautismo O 15 años O books Sofía Vittar Fotografía En el 155 459 488 Sofía Vittar Fotografía En Facebook Ahí está Nuestra fotógrafa oficial De Planeta Newels Vamos a meternos Con el amigo Alejandro García En Twitter Porque recién repasábamos Lo que Decía la gente En Facebook Ahora repasamos el Twitter Recordamos la consigna Hay que repetir el esquema Es el 433 Para mí es 433 Que dice Compuchés Ale Si Con los pibes Silva y Bustamante Veo mejor el medio campo Además se gana más de arriba Ahí está Javi Figue de titular me gusta Ahí está Figue de titular le gusta Javi No Este esquema está agotado Ahí está Darío Gabriel Tata parece Si bien San Lorenzo Está peor que año Otro Ahí está Otro más Tata Tata no lo escribió usted Noté cambio de actitud En los referentes Que es lo que hablábamos Esa es la palabra Actitud La gente se fue tranquila Porque el equipo Demostró actitud Dentro de la cancha Ganas de revertir El resultado Rebeldía Figueroa por Bustamante Figueroa por Bustamante Pide Ahí está En el fondo y arriba igual En el medio Bernardo Luquita Bustamante 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 y Figueroa Franco que dice Creo que sí Creo que sí Con el ingreso del mudo Y Figueroa Saludos Y Cecilia Galván Feliz día Bueno Tiene que haber una cosa más allá Pero bueno La gente Como siempre Con diferentes pensamientos A la hora de opinar Pero A ella la viste Me miras A Rocío La viste Me miras En Avenida Córdoba 7862 En Local 3 En el teléfono 451 6149 Hoy no la viste Porque no está Pero En todos los programas De Planeta Newbles Me miras Que está Cerca de Rocío Díaz Conlin Que ya la vamos a tener En los próximos Planeta Newbles Vamos a escuchar Ahora una conferencia De prensa Brava Se me estoy fijando La hora Brava Una conferencia De prensa Que Marcó algo más Que un análisis De lo De lo Futbolístico Estamos hablando De Maxi Rodríguez Esto decía Uno de los referentes O el referente Hoy más importante Que tiene Newbles Creo que hoy Se jugó bien El equipo Fue contundente Es muy importante Cuando nos hacen El gol El equipo Volvió a reaccionar Con buen juego Bueno Creo que Lo más importante Es que nos Quedamos con los tres puntos Porque el objetivo Ahora que tenemos Está detrás Ellos un poquito Juegan en el autor Nuestro Como digo Si Acá los partidos Siempre dependen De nosotros Entonces eso Es lo importante Cuando nos queremos Ganar Lo ganamos Y cuando tenemos Ese día Que no estamos bien No estamos pinos Lo pasamos Lo tenemos perdiendo Dale Dale Yo creo que el equipo En general Es un buen partido El próximo objetivo Es tratar de entrar A la Copa A la Copa Sudamericana Nos tenemos que acostumbrar A jugar copas internacionales El equipo Tiene que tratar De ser protagonista Creo que Es el objetivo principal Tiene que bajar De la diligencia De técnico De los jugadores Creo que No hay que ser conformista Entonces Es lo que estamos tratando De luchar Y eso depende también Un poco de nosotros Después con otra Me llamaron Me llamaron De varios lugares Pero bueno Vamos a ver Cuando termine el torneo Y después hay que analizarlo Pero creo que Lo importante Es que el equipo Entra a Sudamericana A veces No sé si sorprende O no Pero bueno Creo que Si siguen llegando Por algo es Entonces bueno Eso me pone también Muy contento En lo personal Pero como te dije Mejor también Que lleguen a oferta Por los compañeros Más jóvenes Que hagan su futuro Y nosotros Seguimos por este camino Que lo empezamos hoy Maxi Recién me decía Descansan las piernas De mis jugadores Y hoy me respondieron En la cancha No digo que no haya sucedido En otros partidos Está claro Que ustedes siempre Le quieren ganar Pero preguntarte Si hoy más que nunca Lo sintieron así Aparecieron en referentes Jugaron muy bien Vos Vamos a convertir Nacho Y lo que pasa Que un poquito Lo que decía antes Creo que en estos momentos Que las cosas no están bien Es donde más juntos Tenemos que estar De todos Gente Cuerpo técnico Jugadores Nosotros tenemos que aparecer Tienen que aparecer los chicos Ya creo que no hay más Chicos Por ahí Lo tenés a Iván A Fagno Después todos los otros Tienen que responder Bueno Antes de Porque da para el análisis La palabra de Maxi Rodríguez Los invito a todos El data ya se va a venir con nosotros A Provincial A la pileta De Provincial Ahí está Johnny también Gonza Sentí el verano en Provin Esta temporada Cambiá tu destino Asociate Y formá parte De la familia Del club Provincial Los teléfonos 433-2108 433-2737 Me dijeron que Todo Planeta Niño Está asociado Pero por supuesto Yo y mi familia Y Pepe Y toda la gente aquí Del estudio Vamos a estar con el dato Exactamente Una permuta nueva Compré Zunga ¿No? No, no me animas Y es un poquito fuerte Bueno, bien del club Sí, sí, sí Para que se siga asociando la gente Vamos a dejarlo ahí Algo que no se vio en esta conferencia Y lo pongo sobre la mesa Para que lo charlemos Le preguntaron sobre su futuro Dijo que tenía que analizar Había reconocido algunas ofertas Y había que conversar con la dirigente Que había cosas que tenían que cambiar Y hablar con los dirigentes Pregunto ¿Cuáles serán las cosas que Según Maxi Rodríguez Tienen que cambiar? Una, yo sé que hubo una reunión Enero también lo sabe Después del partido con Goy Cruz El vestuario con los dirigentes En Bellavista Pidiéndoles explicaciones De por qué entraron esas banderas Después habrá Muchísimos temas más Que no sabremos nosotros Pero uno de los temas puntuales Creo que se refería a eso Yo creo que lo de las banderas Es fundamental Más allá de Bueno, como lo marcaba también El domingo En Contraseña Fútbol En Canal 5 Hay una oferta Va a haber muchas ofertas Está claro Y lo marcó Maxi Rodríguez Una oferta puntual De México Firme Por un muy buen dinero Pero ahí me decían Ay, pero hay que ver Cuánto dinero No, muchachos Acá no es el tema de dinero No No es el tema de dinero Por más que lo ofrezcan Por supuesto Si se quiere ir Va a elegir Lo que le convenga Fútbolística y económicamente Yo creo que va a pensar Primero en lo futbolístico Totalmente Ya en esta etapa de su vida Lo económico está Por detrás de lo futbolístico Eso está claro A mí me decían Hoy estuve hablando Con una persona muy cercana Y me decía Ya ni siquiera va a viajar Con la familia En caso de que Él decida Cosa que no creo que se vaya Boca No, no Argentina No Brasil Ya te lo digo Tota, Argentina no Argentina el único lugar Va a ser novia en Buenos Aires Ah, sí Vamos a escuchar de todo Ya te lo digo eso En Argentina El único lugar que juega ese año Ahora, si se va de Ñuls Si se va de Ñuls Bueno Yo creo que Costo político Costo político Y la gente también Le va a caer sobre Maxi Bueno, yo De hecho Ayer cuando llegamos a la cancha Antes de llegar a la cancha De la transmisión De la Radio Nueva York Yo estoy Lo veníamos escuchando a Hernán Y creo que Juan Te preguntaba Si era un costo político Si los dirigentes Iban a querer Que Maxi se vaya Y es verdad Yo coincido con lo oficial No, no Bajo ningún punto de vista Ni por toda la plata Del mundo Me parece a mí Porque sería Un costo político Importante perder Hoy al jugador Más importante O más desequilibrante Que tiene Neubels Y ayer la gente Habló también Creo que la gente Ayer Ante cada pelota Que tocaba Maxi Más allá de los goles Hasta en un lateral Que fue muy cerquita ahí De la zona De la zona Que estamos nosotros Había ovación De pie Es decir La gente Dice Vos vas a ser referente Y está claro Que si se va Bernardi muchachos Si no se va en diciembre Se van juntos Se va Sí, pero ¿sabes lo que pasa Negro aparte de todo? Más allá de las broncas Que tenga Maxi De que no grita los goles Pero no los grita Porque está él con broncas Está dolido Está dolido Pero es de esos jugadores Que a pesar de todo Entra a la cancha Con la actitud ganadora No entra de brazos caídos No es que Está enojado Y no juega Un Riquelmer Riquelmer se enoja Y no juega Viejo En vez de Maxi Rodríguez Juega Va y pone lo que hay que poner Y está enojado Es un profesional Pero evidentemente Tiene que solucionar muchas cosas Me parece que tiene que solucionar Muchas cosas para que Yo creo que más allá Fue un mensaje Muy duro para la dirigencia Más allá de que Él pueda decir Y es muy vivo Maxi Rodríguez Con inteligencia Muy inteligente Con fútbol Porque sabe que tiene capacidad No estuvo tanto tiempo Al Divino Botón en Europa Sabe de la manera Que lo tenía que decir Porque no va No uso palabras Que pueden herir al hincha Pero usó las palabras justas Para marcar Bueno muchachos Yo si me quedo Hay que cambiar muchas cosas Presión Hace el paro a la japonesa Ahí está Exacto Trabajando el doble Trabajando el doble Hiciendo figura Hiciendo el goleador De Ñulli Uno de los goleadores Del campeonato Bueno Antes de irnos Es ley Tatu Tata Para No vamos a tachar La pileta No vamos a tachar No vamos a tatuar La pileta de Provincial Este verano Es ley Tatu El local de tatuajes Oficial de Newells 20% de descuento Para socios Corrientes 715 Esquina Santa Fe Local 2421 6014 Está José María Está Miriam Es ley Tatu El local oficial De tatuajes Para los hinchas De Newells ¿Qué pasa? Lo último y cerramos Está pagado el nene hoy Y nos vamos Dejamos temas pendientes A ver Podemos averiguar Tiene que ver el tema De lo que va a pasar Con la tribuna Newells La van a apuntalar La van a tirar abajo A principios de diciembre Hay muchas versiones La apuntalar está Claro Pero bien Pero bien Con la estructura fija Vos decís Claro Para no tirarla abajo Porque Newells ¿Dónde vas a jugar? Hubo una conferencia De los dirigentes Dijeron que No Va a haber el diciembre No Pero cuando le preguntaron Sobre la segunda bandeja Dijo Primero tenemos que resolver El tema de la Exactamente Una nota que le hicieron A Gutiérrez El encargado Justamente Primero tenemos que resolver El tema de la De la visera Y nosotros Tenemos que Reencontrarnos el próximo martes Recordamos que el domingo Va a estar jugando Newell frente al tigre Nosotros nos encontramos El próximo martes Aquí ¿Dónde? Si no Canal 4 Que hablobar En este Programa que hemos denominado Planeta Ñugal Chao Lo del dolor Así visible ¡Gracias!